Un poquito de fútbol, Leo. Después tocamos lo deportivo, que va palpitando, Leonel Pernilla. ¿Qué siente un futbolista de raza, el apellido, la tradición, la familia, a horas de esta gran final, entre comillas, que se juega en la selección argentina? Lo mismo que cualquier persona que no hubiera jugado al fútbol. Sentís ese momento que sabés que es matar o morir, que te presiona muchísimo, y esa sensación que tenemos todos de saber que no estamos jugando un montón. Y eso no varía si sos futbolista o no. Somos todos amantes del fútbol. Y bueno, estamos viviendo momentos muy especiales y únicos que confío que va a salir bien. Claro, pero el apellido Pernilla es sinónimo del deporte, pero del fútbol, del automovilismo. Y siempre es especial tocar este tema con ustedes, y más que lo han practicado también, que lo han jugado, que lo han mamado desde chiquito. Sí, bueno, acá tenés uno que jugó un mundial. Así que, ¿qué es mejor que él para explicar todo lo que es estar en una situación así, de partido decisivo de zona? Y nosotros que sí somos muy futboleros, obviamente lo vivimos con todo. Estoy acá esperando el partido en la casilla con amigos que vinieron de Tandil. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el momento de ese pitazo inicial que hace que empiece a rodar la pelota y tanta ilusión argentina. ¿En este momento qué pasa por dentro del jugador, Mariano Pernilla? ¿Qué tal? Muy buenas. Y un montón de sensaciones. Yo siempre digo que el que mejor administra esas sensaciones que tenés dentro del cuerpo, esa ansiedad, esas ganas de que empiece el partido, es el que más rinde. No es lo mismo jugar un partido de eliminatoria, donde sabés que sacás cuentas y a futuro, si pierdo este partido, tengo 10 partidos más, 8 partidos más. Acá es, de ahora en más son todas finales, de acá al final del campeonato. Entonces, es rara la sensación. Es rara porque el rival también la tiene, sabés que no te va a regalar absolutamente nada. Y no es lo mismo jugar un partido mundial que un partido normal de eliminatoria. Mirá que estás diciendo, son todas finales y es el segundo partido. ¿Cómo se precipitaron los tiempos? Si bien en un mundial se sabe que puede pasar, al primer traspié todo cambia. Sí, tal cual. Lo que pasa es que lo que te lo convierte en una final es que no tenés margen de error. Tenés un solo margen de error durante el mundial y es en la fase de grupo. Argentina tuvo ese margen de error, ya se lo consumió y ahora hay que ganar todo. Del partido el otro día de Argentina, ¿qué evaluación hacés? La evaluación es que fue superior a Argentina el primer tiempo, por ahí más incómodo de lo que se preveía. Y después, el haber tenido una situación a los dos minutos, estar por delante a los siete y que te anulen tres goles más, te hace relajar un poquito en el entretiempo. Seguramente el análisis fue que había que seguir igual, que en cualquier momento llegaba el segundo. Y bueno, ese 10% por ahí que bajás inconscientemente hace que el rival tenga alguna oportunidad. Encima, la primera que tuvo hizo un golazo y la segunda otro golazo más. Entonces, contra eso no podés hacer nada. ¿Cómo te imaginás con México el planteo, el tipo de partido que se puede dar? Creo y ojalá México sea lo que yo pienso, una selección que a Argentina le conviene, por característica del fútbol mexicano y del jugador mexicano. Por ahí son rápidos, son muy corredores, pero no tienen la fuerza física que tuvo Arabia Saudita, ni la presión que tuvo Arabia Saudita y después intentan jugar más que contragolpear. Entonces, creo que eso a Argentina lo puede beneficiar. Esta situación particular que se da en la época del año que toca jugar, hace que lamentablemente tantas figuras se quedaron fuera del Mundial y otros tantos han llegado tocados, Mariano. Sí, tal cual. Y creo que fue, o sea, debería haber sido más favorable que cualquier Mundial, porque los Mundiales vienen después de toda la temporada, donde el jugador llega muy desgastado y esta vez fue a mitad de año, con una pretemporada que hicieron hace 3, 4 meses nada más en los equipos. Entonces, debería haber sido al revés, pero bueno, llegaron muy golpeados todos. Lo peor fue que no hubo tiempo de recuperación, porque siempre tenés un mes para el primer partido del Mundial y esta vez hubo una semana nada más. Ahora te pregunto, Leo, de lo deportivo, pero España arrolladora en el comienzo y qué partido se viene con Alemania. Sí, pero a veces son partidos medios mentirosos. En Argentina ahora vamos a ver el carácter que tiene y España vamos a ver si tiene la cabeza para no relajarse y confiarse, porque por ahí enfrentó una de, a mi entender, una de las selecciones más flojas del Mundial. Leo, de lo deportivo, ¿qué podés decir, Leo Parnia? El peor sábado posible para nosotros, con un problema en el auto que no doblaba directamente para la izquierda, ahora vamos a revisar si fue mecánico o directamente ese neumático es muy malo, nos hizo perder la vuelta y lamentablemente estamos largando muy desde el fondo. Así que lo positivo de esto es que con mucho por verse el día de mañana y me tengo fe de hacer una buena serie, de ir para adelante y de sumar puntos fuertes para quedarnos con el campeonato. Además de Mariano, ¿quiénes te acompañan este fin de semana? Vinieron toda la banda de Tandil, vino también un amigo que fue la mayoría del año de Mar del Plata, Díguito Melgarejo y después nada, los chicos de siempre, Rolo, Robert y no más que eso, así que vamos a intentar dejar todo y llevarnos un nuevo campeonato para nuestra ciudad. ¿El Tano a la distancia la vive? Sí, ni hablar, ni hablar, obviamente con los nerviosismos de siempre, las definiciones del campeonato están llenas de adrenalina, de emociones y bueno, vamos a intentar mañana tener el domingo que me imagino en la cabeza como para quedarnos con el campeonato. ¿Se terminó o se termina San Juan el ciclo de las toscas? Sí, lamentablemente sí, te digo lamentablemente porque he pasado dos años muy buenos junto a ellos nuevamente, tenemos una rica historia con el equipo, pero bueno, a veces las condiciones del piloto no condicen con las necesidades de los equipos. Liza y llanamente necesito pelear un campeonato de TC, mi manera de hacerlo es teniendo más exclusividad que las toscas no me puede dar, así que bueno, ahora obviamente a partir del lunes buscaremos nuevos rumbos. ¿Puede incluir cambio de marca? Sí, puede incluir cambio de marca, seguro que sí, porque uno baraja opciones, obviamente después he tenido charlas con Hugo y sé que tengo el pase a Chevrolet y quizá alguna otra marca también, pero sería motivo de charla nuevamente. ¿Hubo algún acercamiento con Teti o eso fue un diálogo más que nada de la amistad que tienen? No, tenemos muy buena onda con Jero, hubo alguna charla para ver qué iba a hacer yo en el futuro, él también, pero bueno, tengo entendido que no es la intención de Jero hacer TC el año próximo, me parece que va más apuntado a lo que es TC Pista y es lo que hablé con él, así que está descartado también. Gracias Leo, lo mejor para la Argentina hoy y con éxito mañana. Dale, ojalá, ojalá que así sea, que hoy tengamos todos una alegría y mañana también en lo personal. Gracias Mariano. Consulta, ¿llegaste a jugar con Luis Enrique? No, 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 no llegué a jugar con Luis. Bárbaro, teníamos esa duda. Lo mejor y vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Un abrazo grande.